¡Modros! Esa mujer me está matando Me ha espinado corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dormido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y que no lo nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no diré, mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Como duele, mi amor Ay, corazón espinado Cómo duele el amor Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Si interpete a un lado amor Corazón espinado 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 Corazón espinado